Milton Solano y la Cintec Cumbia ¿Cómo es posible que sienta este amor por ti? Si solo traición y desprecio recibo de ti ¿Cómo es posible que siga tan loco de amor? Si tú me has fallado o engañado con un falso amor ¿Cómo quieres que le explique a mi corazón? Si solo él te quiere, te ama, no entiende razón ¿Por qué le hiciste creer que lo amabas sin fin? Ahora te alejas, te marchas, lo dejas morir Falso son tus besos, falso es tu amor Falsas tus caricias, falso es tu corazón Falsos son tus besos, falso es tu amor Falsas tus caricias, falso es tu corazón Cumbia Cumbia Si solo él te quiere, te ama, no entiende razón ¿Por qué le hiciste creer que lo amabas sin fin? Ahora te alejas, te alejas, te marchas, lo dejas morir Falso son tus besos, falso es tu amor Falsas tus caricias, falso es tu corazón Falsos son tus caricias, falso es tu corazón Falsos son tus caricias, falso es tu corazón Falsos son tus besos, falso es tu amor Falsas tus caricias, falso es tu corazón Falsas tus caricias, falso es tu corazón